Cuesta encontrar oxígeno, cuesta encontrar medicamentos y a la lista ahora se suma el plasma hiperinmune que está faltando en el banco de sangre. Y es por eso que los doctores hacen un llamado a la gente que se ha recuperado de este mal. No está ingresando la cantidad de donantes que debería estar saliendo más plasma de lo que nos está ingresando. No llegamos ni a un 20% de ingreso ahorita a lo que debería ingresar para mantener el stock que tenemos. Ingresamos a la sala de féresis del banco de sangre donde antes, en la primera ola, había entre 15 y 16 voluntarios para donar plasma y hoy en lo mejor de los casos, 4. Y eso es lo que nos preocupa. Al comienzo de la segunda oleada nosotros hemos tenido un stock de 1.200, 1.300 unidades de plasma hiperinmune de las cuales se han utilizado, estamos hablando más de unas 1.000. Posteriormente nos quedamos con 300, que es con las que estábamos actualmente, pero ahora ha bajado a 90 en el caso de dosis del grupo 0 RH positivo, que son las que más se utilizan. Y bueno, sigue en descenso, pero no incrementa la donación voluntaria. ¿Y las personas que tuvieron COVID y recibieron la vacuna, ya sea la primera dosis o la segunda dosis, después de qué tiempo pueden venir a donar plasma? Bueno, es buen día. Se recomienda que la persona que haya recibido la vacuna contra el COVID pueda donar después de un mes pasada la vacuna.